¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos en octubre! ¿Qué me contó? Si en octubre ahí se va a dirimir la gran batalla, en octubre nos va a revolcar a todos. En fin, esos pitufos, esos tilingos nos van a dar una paliza en las elecciones de octubre a todos los representantes del pueblo. ¿Qué me vienen con huelgas y con amenazas de que me van a parar el país y todo? Si yo tengo la absoluta tranquilidad de que a mí el electorado, que la gran mayoría, a mí me respalda. Me lo dicen todas las encuestas, me lo dicen todos los periodistas, los periodistas serios de los medios de comunicación serios. O sea, ¿cómo yo voy a tener, siendo yo, el capo de Tuticapi, siendo yo, Mauricio Macri, que viene la gente más distinguida del mundo y se reúne, va a Davos primero y después vienen acá a encontrarse conmigo? O sea, ¿no se dan cuenta ustedes perejiles peronistas de la barricada que están frente a una eminencia en la política y en la economía mundial? ¿No se dan cuenta la importancia que yo tengo frente a la estrategia económica del mundo? Yo he transformado a este país en un país serio, en un país previsible. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo yo, cómo van a venir a mí, a mí, Mauricio Macri, agrandado como estoy, porque soy tano, o sea, me la creo, de que me van a ustedes a condicionar a mí? Estos piojosos choripaneros, ¿se dan cuenta ustedes? Pero no tienen presente ustedes frente a quién por primera vez se van a encontrar ustedes los peronistas estos rejuntados, choripaneros, choripaneros como les dije antes, que si no tienen una cerveza y si no tienen un vaso de vino no tienen capacidad para pensar ni meditar. ¿Se dan cuenta que me entregaron el gobierno ustedes a mí? ¿Que yo los pasé por encima a todos ustedes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los espero, los espero en octubre porque les voy a dar una revolcada! Y claro, estaba delirando, estaba delirando el hombre, estaba fuera de sí. O sea, como ayer le dijeron que él era extraordinario, ¿por qué? ¿Quién sabe la cantidad de cosas que debe haber firmado ayer? Entonces, imagínate, esos ñatos que vienen a llevarse todo lo que queda y le hicieron firmar todo lo que se les antojó. ¿Cómo le van a hacer creer, entre los flashes y todo, que él era inigualable, que era extraordinario? Y ante el silencio de todos los nuestros, porque los demás, esos ñatos que vinieron, esos malandras de la banca internacional, de la usura que estuvieron al ver, y miraron para todos lados, recorrieron la ciudad, vieron que los piquetes los corrieron con los bomberos y se dieron cuenta de que no había ninguna declaración de ningún dirigente de la oposición que estuviera más o menos encolumnado detrás de ese silencio de la huelga general que se dio porque no funcionó el transporte, sino que todo el mundo hubiera ido a trabajar. Porque la gente debe estar contenta, pensaban los tipos de esos que llegaron. Y claro, malenternado en todo ese discurso y ese natural análisis de su equipo de sostén, y se largó el tipo, se largó a fanfarronear como buen tano que es. O sea, ¿qué me contás? Se la creyeron. Están creídos. Escuchame, están creídos. Están agrandados como sacos de payasos. Ahora bien, uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque uno dice, ¿por dónde? A ver, para traerle un análisis que más o menos tenga coherencia con la realidad. O sea, esa es la realidad virtual que le han hecho creer a él. O sea, lo han engatusado de tal manera que el tonto se ha creído todo. Pero bien, hay razones para que eso ocurra. No te creas que no hay razones. O sea, nosotros, es decir, nuestros representantes, nuestros dirigentes, y claro, no han dicho ni pido. Eso también te demuestra, así como vimos el delirio que no te planteé de este descelebrado, también te enumero y te enseñaron los nuestros. ¿Cuál es la...? Si vos, ponete vos en la mentalidad de esos nietos que llegaron al Hilton y sus asesores, porque esos sí tienen asesores, ellos no hablan español, pero le dieron todos los dedos y decían, mira, no hay ninguna manifestación en contra del gobierno. O sea, no hay ninguna presencia de la oposición al gobierno que realmente haya argumentado algo. Los dirigentes que hicieron el paro, los obligaron, dice, dice, o sea, todo el mundo está con el gobierno. Fíjate vos cómo se ha construido una gran mentira frente a los ojos y a la presencia nuestra. Ahora bien, ¿cómo lo procesamos esto? ¿Cómo lo procesarías vos? ¿Qué te parece a vos? ¿Esto se van a encontrar con el paredón de golpe? ¿Y se van a estrellar y se van a hacer pelotas? ¿O nos han cazado el lado flaco nuestro y realmente nos han anulado todas nuestras naturales reacciones que pudiéramos tener? Porque, qué sé yo, hace pensar que están jugando con mucha ventaja. Parece que van con mucha ventaja galopando. ¿Vos creés que se podrán sorprender y que en la realidad los van a revolcar contra el piso en octubre? Y claro, ellos apuestan a... Fíjate vos, o sea, yo te voy a contar la mía. A la única que le tienen miedo es a Cristina. Esa es la única que les puede mover el piso en serio. Después no hay más. O sea, ¿quién más? Entonces ellos lo tienen bien calculado. ¿A qué? Esto es una expresión muy cabal de lo que te voy a decir ahora. Ellos lo tienen perfectamente calculado. O sea, dicen, la única fuerte de toda la oposición. No hay nadie. O sea, nosotros no tenemos a nadie. Por eso nosotros, como no hemos hecho cuadros políticos, no tenemos a nadie realmente de peso. Entonces ellos lo tienen calculado. Dicen, bueno, muy bien. La única tipa que puede a nosotros hacernos temblar el piso es Cristina. Ni Scioli, ni Sabatela, ni Rosy, ni... En fin. Ninguna, ni Kicillori. Nadie de esos le puede mover un pelo a ellos. La única que sí los pone verde es Cristina. Y bueno, Cristina en última instancia, si se llegara a presentar... Che, Bonadio. Eh, Bonadio, ¿qué tal? Oíme, andá preparando eso de... Sí, 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 te habla Macri. Sí, sí. Oíme, parece que esta Cristina se va a presentar nomás. Escuchame. Se va... Sí, dice que se va a presentar. Y bueno, andá preparando los papeles. Y sí, la vamos a inhibir. La vamos a sacar de circulación. Claro, y seguro. La sacaba... Sí, vos... Vos discú... Sí, amenazala con que la vas a meter presa y sacarla de circulación. Inhibile por 10 años. Sí, por 10 años, sí. ¿Para qué no jodas más? Y ya está resuelto. ¿Te das cuenta qué fase la tienen? Por eso se atreve este mamarracho a amenazarte de la forma que se está amenazando. Y si no, no podía hacer esa jugada. Esa jugada está respaldada con algo misterioso que nosotros no conocemos. En fin, yo soy un maldito porque se me ocurre pensar lo que casi nadie... No sé si habrá algún muchacho de la vea, alguno que la vea como la veo yo, o mejor tal vez. Pero yo creo que ellos saben profundamente que la única de temer es Cristina. Y que, claro, Cristina... Enfrentarla es imposible. O sea, la Carrió no se va a atrever a enfrentar a Cristina. La Stolvice sabe que va a ser un papelón. Massa quiere ser presidente, no quiere quedar en el ridículo que Cristina lo revuelgue. Entonces, ninguno de los dedos se va a jugar si se presenta a Cristina. Y si se presenta a Cristina... Bueno, desde mi punto de vista no es nada trascendente porque no va a cambiar nada. Pero en este momento los va a revocar. Si se presentan las elecciones, les va a ganar al galope. Entonces ellos saben exactamente lo que tienen que hacer. Ahora, no te lo van a decir. Los veo en octubre. Y, claro, escúchame, el caballo del comisario corre solo en octubre. Porque a Cristina, si no la meten en gana, porque a lo mejor no les alcanza el tiempo, pero sí les alcanza el tiempo para, por algún pretexto cualquiera, decirle que mientras está procesada, ella queda inhibida de partil... En fin, no sé la ley cómo será. O sea, los artilugios que pueden usar son floridos y exponenciales. O sea, que no sé cuál podrá ser la que le calce justo. Entonces, por eso dicen octubre. ¿Te das cuenta por qué dicen octubre? Es de octubre con poco de fanfarria. Con dos o tres toques de Durán Barba, que toque a algunos periodistas más, los inspire un poco. Con cuatro o cinco editoriales de Clarín y Tapas y no sé qué. En fin, ellos tienen una batería, como dije, un batallón militante, te dije yo, muy afilado. Entonces, por eso te desafía octubre. ¿Te das cuenta por qué te desafía octubre? Ahora yo digo, ¿todo va a seguir así como está? ¿Para llegar a octubre en coche? ¿Alguien sigue en coche a octubre? ¿O se le va a caer la estantería antes? ¿Qué te parece a vos? Estamos en, fíjate, abril. Abril falta bastante. Mayo se va a poner pesado. Junio se va a poner irrespirable. Junio va a ser, realmente va a faltar el aire en todas partes. Y agosto y septiembre, es como atravesar el mar negro esto. Es imposible que pueda en la armonía que se imaginan que ellos van a atravesar estos cuatro o cinco meses como en un paseo. Para mí, para mí, para mí que no les alcanza el aire. Para mí, manera modesta de ver las cosas así, a la creola, así sin la, digamos, con la elocuencia de la cultura y de todas las medidas que se dan en la inteligencia. Para mí, yo desde el pueblo te lo digo, para mí, no le va a alcanzar el aire. No creo que le alcance el aire. Si siguen así con los aumentos y manteniendo, y la, porque la inflación le está marcando. 2,8 por punto por ciento el mes pasado, dicen, o si dicen 2,8 es porque es 3 y pico. O sea, estamos con el 40 por ciento de inflación. Los sueldos, querer emparejar la inflación con el 18 o el 20 por ciento, eso no va a funcionar. O sea, ahí, ahí hacen agua. Ahí se les cae todo. En fin, te das cuenta cómo todos los días nos dan argumentos para que nosotros saquemos tiras así, lonjas, de distintos lados del mismo cuero y que lo pongamos en evidencia para que los nuestros empiecen a pensar también. O sea, todo el mundo piensa, pero piensa sin la picardía que requiere la hora. Y tengo, sí, una gran preocupación, y esto te lo quería comentar. Bueno, me causa mucha tristeza el semisilencio de Cristina. Me empieza a preocupar. No sé si a vos te pasará lo mismo. A mí me empieza a preocupar el silencio de Cristina. O sea, que está como que no sabe realmente cómo no sé qué. ¿No será que estará pensando ir a hacerse un viajecito a Roma? Qué sé yo. Siempre Cristina, cuando está media atribulada, agarra pa'l lado del Papa. ¿Quién te dice que a lo mejor de la noche a la mañana se... No sé, digo, se me ocurre. A lo mejor ni siquiera se le ha apagado por la cabeza. Pero, uno como la ve tan silenciosa y ella sabe que le pueden hacer esta trampa que te hablaba antes. ¿Quién te dice que a lo mejor, Bergoglio, qué sé yo, no sé, se me ocurre. En fin, ya ves que tenemos siempre tela de dónde cortar. Y eso es lo que nos mantiene vivos y activos, que es lo que importa. Que nos mantenga activos, atentos y vigilantes. Como decía ese muchacho, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Atento? ¡Ah! Juan Domingo Perón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah!